Autoridades del Registro Nacional de las Personas habían señalado que el pasado fin de semana se comenzaba a entregar el nuevo documento de identidad DNI, acción que se ha postergado y que mantiene la población expectante en vísperas de las próximas contiendas electorales. Siempre y cuando todo esté correcto, está bien para que tengamos un proceso de elecciones dignas, porque ya estamos cansados de tanta corrupción. Una de las principales peticiones de la ciudadanía es la explicación concreta de cómo será la entrega de este documento, ya que muchos todavía no conocen el proceso. No, no le han explicado a la población cómo va a ser el proceso. Yo cuando fui a hacer mi tarjeta de identidad, yo pregunté cómo iba a ser y me dijeron que en los lugares donde uno había hecho su solicitud, allí mismo se la iban a entregar. Ante todo, los capitalinos piden transparencia y rapidez en la expresión de esta identificación. Espero que sea con transparencia, para que no haya ningún problema. Es importante señalar que se permitirá ejercer el sufragio en estas elecciones primarias, tanto con la tarjeta de identidad anterior, así como el nuevo DNI. En estos días se comenzará a entregar el nuevo DNI, que como las autoridades han reiterado, será en cada centro de votación. Se espera que la población asista con todas las medidas de bioseguridad a reclamar su nuevo documento de identidad. Desde Suyapa Medios y Notifidel, invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Edi Romero. Gracias. 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 Gracias.